Además de él y mío lo resolvemos él y yo, y lo que yo le tenga que decir a él, sabe que yo se lo digo de frente en la cara, no tengo que estar aquí en una casa difamándolo, no, eso no se hace, ¿me entiende? El día de hoy en la casa de los famosos, Maripili estuvo hablando acerca de Rome y su obsesión con Lupillo Rivera, menciona que Rome se la pasa hablando de Lupillo con sus estrategias y todo, y que Maripili está cansada al punto de decirle que ella dejé de mencionar a Lupillo, ella menciona que problemas que tenga con Lupillo directamente, ella lo resuelve y se le pone de frente, Además de esto menciona que ella no ocupa el tema ese de difamaciones, no, aquí solamente cosas que pasan en la casa, con lo cual Patricia menciona, claro, no hay necesidad de estar mencionando a terceras personas, eso es incorrecto Y Patricia menciona, también yo pienso que esto es oportunidad de uno, no de estar hablando de otras personas, y Maripili dice que sí, que mucho de su público se debe de identificar con ella, por como es como persona, menciona que el público que la está viendo debe decir, esa es ella, por lo cual Patricia dice, sí, es más importante que te conozcan a ti, que a una persona que estés mencionando, en este caso Lupillo, Por eso Maripili menciona que sus problemas ella directamente los resuelve con él de frente, no tiene por qué estar ahí sacando cosas que no son, y bueno, como puedes ver, a Maripili le molesta que Rome mencione a Lupillo, pero literalmente Maripili siempre saca el tema de Lupillo, yo no veo que esté discutiendo con Melaza, con Alana, pero sí menciona mucho de su boca Rome y Lupillo, así que de igual forma Patricia, Pero como esta vez están en conjunto, pues ahora simplemente ya pasó de largo esta historia de estar peleando por la caminadora, ahora es estar hablando de Lupillo y Rome, del tema de que Rome se debe de hacer su propia comida, que ella ya no le cocina y demás, y de que Rome solamente se enfoca en las estrategias y solamente hablar en Lupillo, por eso Maripili está cansada de que él esté mencionándolo, bueno, de mi parte sería todo, recuerda suscribirte, nos vemos en un próximo video. Gracias.